A ti te estoy vigilando Y vengo, y vengo yo sospechando De que usted me está engañando Con la muchacha morena De la esquina, de la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los mismos que a ti Te han quedado al lado Y ahora te ves descubierto Y se te olvidó nada Y ahora te ves descubierto Y se te olvidó nada Vente, vente Las chicas del can Tapiao, piao, piao